Ahora ha llegado el momento de presentar el primer número de la tarde con ustedes El Chino y la Rebellión 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 Y yo lo tengo que decir con un segundo de ti en el mejor de ti en casa Y yo lo tengo que decir a tu madre sin la soledad ni nadar Y yo sé, si eres de ti, con tu razón, siempre esperas Y yo lo tengo que decir a tu madre sin todo el amor Yo intentaba De la disco cantamos cuerda ¡Esa escucha! ¡De la gente! ¡Adiós, tributo! ¡Adiós, tributo! Yo me pido Voy pa' llamar Yo me pido Yo me pido en mi corazón 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 Porque ningún Yo me pido en mi corazón Que a mí Me torna toda Mi amarga verdad ¡INO! Los antihíos, arriba, dice Juventus Y baila, baila, voz, respeto, si quita El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice ¿Dónde están los solteros? Soy un soltero Que se escuche, soy un soltero ¿Dónde está el grito de las sillas sonidas? El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice El grito de las sillas sonidas que sirve, dice ¡Gracias! 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 ¡Guigious! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeillian! ¡Weil All! ¡Ya está meternos giornos! ¡Ja, ja,es! ¡Ja, ja... ¡UU! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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